Cuba Información Pues bueno, vamos a arrancar nuestro programa en este caso hablando de datos que tenemos aquí de la UNESCO Cuba invierte más recursos en educación que los países nórdicos Así que vamos a comentar Sí, hace unos días se celebraba un encuentro internacional que se hace todos los años en Cuba que es el encuentro de pedagogía un encuentro en el que participan numerosas delegaciones de todo el mundo el encuentro de pedagogía 2013 dentro de los datos que se daban allí de las exposiciones de algunos intervinientes resalta la fotografía de los logros en educación de Cuba el portal Cuba Solidaridad que es un portal informativo del movimiento de solidaridad con Cuba publicaba una interesante noticia nos decía que Cuba invierte más recursos en educación que los países del norte de Europa que se suelen poner siempre como modelos de desarrollo social incluso en el primer mundo por ejemplo, nos dice que Islandia invierte el 7,8% del PIB en educación o que Finlandia, que sería el más bajo de todos ellos, el 6,8% Cuba Solidaridad nos dice que según datos del Banco Mundial Cuba dedica el 12,9% de su PIB a la educación es decir, estamos hablando de datos ciertamente espectaculares la Unión Europea tiene una media del 5,5% en inversión en educación de su PIB y el caso de España además en franca recesión y retroceso en este asunto porque ha bajado una cantidad importante durante los últimos años es del 4,5% es decir, estamos hablando de que un país de ese llamado Tercer Mundo pues le da mil vueltas a países que le quieren dar lecciones de todo incluso de lecciones también en educación bueno, pues para hablar un poco de esto estamos una serie de amigos y amigas hoy tenemos la presencia de Mila, de Milagros ASEA bueno, todo este tema te hace recordar un poco también la etapa de la educación tuya en Cuba mi época estudiantil y hay que reconocer que Cuba a pesar de las limitaciones que ha tenido durante todos estos años a cuenta del endurecimiento del bloqueo y todos los impactos que ha tenido con relación a la crisis económica hoy en día, más el periodo especial Cuba no dejó de, no decayó nunca en priorizar la educación de los ciudadanos cubanos y por qué no de, con la línea de la solidaridad yo estudié en el año 70, en el año 79, 83 por ejemplo estudié en una escuela becada en La Habana esas escuelas, bueno, eran centros escolares donde combinábamos un tipo de estudio de tres días con prácticas en empresas estatales del estado y ahí yo estuve pues con angoleños y con sus saharianos estudiando mis tres años de carrera profesional y la experiencia fue muy bonita porque entre que combinas un poco el tema de la solidaridad más conoces otras culturas pues te das cuenta de que que eso enriquece, enriquece a la persona y te ayuda a valorar y a reconocer el día a día de lo que tienes dentro de la isla yo por ejemplo coincido con el con el comentario que hace el ministro de educación superior Rodolfo Alarcón Ortiz cuando explica que la calidad ha sido el fundamento sobre el cual se ha erigido el sistema de educación superior cubano y que es un concepto sustentado en el trabajo educativo integral porque engloba la educación basada en el sistema de valores de la revolución cubana que propende a la formación de profesionales que combine una elevada competencia profesional con las más altruistas convicciones revolucionarias y es una realidad Eso es lo importante además el tema de los valores de la solidaridad y del altruismo Es una importancia tiene una importancia tremenda aparte de que hoy en día por ejemplo cuando ya tocamos el tema migratorio de Cuba uno de los valores y una de las cosas que nos une mucho a los cubanos a defender y a gritar viva la revolución es por la formación y la educación que hemos recibido durante estos años Yo quería meterle mano un poquillo a eso porque hoy día cuando estamos totalmente metidos en una crisis estructural del capitalismo cuando realmente lo único que tiene salida al otro día le escuchaba a Julio Anguita que decía los únicos sectores que tienen salida son los sectores públicos porque por ejemplo la dependencia no crea digamos un superávit para digamos el gobierno sino que sería una cosa totalmente lo contrario y la empresa privada nunca invertiría en eso sino que invertiría en ganancias yo quiero citar algunas cifras por ejemplo y lo voy a comparar con lo que ha hecho Cuba tanto en en sus periodos anteriores posterior a la revolución como en el periodo especial en España el gobierno español este año ha reducido de 2.270 millones de euros del año pasado en educación a 1944 o sea un 14,4% de reducción en el presupuesto educacional sin embargo si observamos las cifras que Cuba tenía en 1959 que eran solo tres universidades públicas alrededor de 15.000 15.000 estudiantes mil profesores si nos vamos a datos más actuales resulta que hoy día son más de 77.000 pedagogos en Cuba 54.000 a tiempo completo y alrededor de 261.000 alumnos matriculados hasta en 104 carreras orientadas en 67 instituciones de altos estudios ¿no? solo en el tema universitario claro solo en el tema universitario ¿qué quiere decir esto? cuando un gobierno de un país lo que necesita es gente preparada gente que tenga conocimientos para sacarlo adelante si lo que hace es justo reducir el tema de la educación ¿cuándo va a sacar el país adelante? y un país como Cuba que es un país que ahora actualmente ya no tiene muchos recursos porque el níquel ha bajado mucho en el mercado internacional en fin no tiene muchas materias primas y dedica un 12,9% de su producto interior bruto ¿qué es lo que nos tiene que hacer pensar esto? un poquito porque habla mucho de dictadura de falta de derechos humanos ¿qué son derechos humanos? para los voceros del gobierno y la prensa internacional no son derechos humanos el derecho a educarse el derecho a llenar tu intelecto a tener un sitio donde curarte una vivienda donde vivir y eso es todo lo que les está faltando a los ciudadanos en Europa y en España muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros este es un tema importantísimo y es un tema que la revolución ha impulsado desde el primer momento como necesario para rescatar a la población cubana de la indignidad de la oscuridad que es el analfabetismo el semianalfabetismo la exclusión yo ahora me viene a la mente salva unas palabras que le escuché al acaudalado empresario que ostenta la presidencia de Chile Sebastián Piñera ante las protestas estudiantiles y ese movimiento estudiantil chileno tan fuerte que reivindica una educación gratuita y de calidad y decía Sebastián el señor Sebastián Piñera vamos a decir de esta manera que quisiéramos que las cosas fueran gratis pero en este mundo nada puede ser gratis decía así pues bien con esa concepción de un empresario capitalista devenido en presidente hay que decir que en casi 60 años de república neocolonial y este dato para los oyentes yo creo que es un yo creo que es importante recalcarlo Cuba contaba solamente 60 años neocolonia 60 años con el modelo impuesto por el imperialismo norteamericano en Cuba pues contaba nada más con tres universidades públicas tres universidades públicas 15 mil estudiantes alrededor de 15 mil estudiantes en ella y cerca de mil profesores universitarios ese es el saldo de 60 años y entonces que tenemos lo que tú has leído pero no solo eso más de hoy gracias a la revolución y a esta política que es una política de estado una política donde se prioriza ese derecho humano tan esencial pues hay más de un millón de profesionales o sea las universidades cubanas han graduado más de un millón de profesionales incluida incluido 35 mil estudiantes procedentes de naciones de américa latina el caribe y áfrica subsahariana y la población con respecto a la población adulta cubana se supera el 15% de cubanos con formación superior completa e incompleta segura según el ministro de educación superior hay que decir que todo esto en medio del más brutal bloqueo económico financiero y comercial y de la guerra económica impuesta por estados unidos se ha permitido ese desarrollo humano este capital humano que es orgullo de no solo del pueblo cubano y de la revolución sino de muchos países de América Latina que permite ese capital humano ayudar colaborar de forma altruista internacionalista con otros pueblos del mal llamado tercer mundo me gusta decir a mí es decir que todo eso con todas las limitaciones entonces que quiere decir y gratuito gratuito tanto para la población cubana la sociedad cubana que tenemos ese privilegio podemos decir como en los lugares donde internacionalistas y cooperantes cubanos prestan su servicio su colaboración para rescatar como decía del olvido de la ignorancia de la ignominia y de la oscuridad a decenas de miles de ciudadanos en Món y de la